Hoy vamos a ver una de las muchas formas en la que podemos dibujar un bonsai En general me gusta comenzar con la base porque así me doy una ligera idea del entorno donde lo quiero Si lo quiero en una macetera o directamente en la tierra Para la forma del tronco podemos buscar imágenes de referencia en Pinterest Los bonsai generalmente son pequeños y una de las cosas más llamativas de estas es la forma del tronco porque los hace bastante vistosos Para poder darnos una idea de donde queremos las agrupaciones de las hojas Podemos ayudarnos de óvalos de diferentes tamaños para irlos colocando y agrupando como nos venga mejor Una vez terminado el boceto lo que resta es retirar un poco el lápiz grafito con un borrador moldeable Para poder contornear nuestro dibujo con un marcador Justo en esta etapa es donde podemos verificar si queremos modificar alguna parte para que se vea mejor Para la forma de las hojas les recomiendo hacerlas de diferentes tamaños Primero una grande, luego una pequeña y así sucesivamente para evitar patrones y que éste se vea más natural Para el pintado lo ideal serían tres marcadores de tonalidades similares Uno un poquito más fuerte que el otro para poder lograr volumen En el caso de no tenerlo siempre podemos utilizar los colores O pasar varias veces el mismo marcador para intensificar su color Antes de comenzar con el pintado debemos identificar de dónde va a provenir la luz Porque eso va a interferir en nuestro pintado Y de dónde vayamos a colocar las sombras Tratemos de pintar de forma libre sin seguir algún patrón o forma precisa Esto hará que se vea mucho mejor Incluso podemos hacer algunos puntitos por ahí fuera de nuestra forma Para simular algunas hojitas sueltas Recordemos que las sombras siempre estarán en la parte inferior de nuestra forma Para ello igual siempre nos sirve estar viendo alguna imagen de referencia Cuando utilizo los colores siempre me gusta matizarlos o suavizarlos con el blender Para que estos se integren de manera general con los demás tonos Y así ya solo nos resta pintar la macetera Sacar algún volumen y quedarías listo Espero hayan disfrutado este video Un abrazo